Pasemos a ver esta casa De entrada tenemos una hermosa chimenea Al fondo una amplia cocina Este es el desayunador Muy amplio, miren esta hermosa cocina Tenemos el cuarto principal con un hermoso baño Tenemos Tres habitaciones, es una casa de cuatro habitaciones Este es el área de lavandería El baño secundario Y que ese precio sea el que tú digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!